Vamos a vamos a las sagradas escrituras. Este es tu amigo y el pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar. Aquí en esta hermosa ciudad de Murphy Boros. Saludamos a los hermanos que se están conectando, a cada uno que está ahí en sintonía. Amén. Y a los que van a estar compartiendo el video, a los que van a estar moviendo este estudio bíblico. Estamos contentos, estamos regocijados de que Dios nos permite un día más, una noche más, una tarde más. Poder llegar hasta sus hogares para este estudio de la palabra. Llevamos seis meses aproximadamente, casi aproximadamente la mitad del año estudiando el libro de los hechos. Y hoy pues me toca dar. Hoy vamos a estar hablando sobre la defensa del apóstol Pablo en el capítulo 26. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Amén. Santo Dios Padre Celestial, Dios de los ejércitos de Israel. Te doy la gloria, te doy la honra porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Te pido, Dios del cielo, que tú bendigas a la congregación, que tú bendiga a los hermanos que se conectan en esta hora. Gracias a Dios del cielo porque tú eres maravilloso. Gracias a Dios del cielo porque tú eres grande. Gracias por la oportunidad que me entregas de esta noche, Dios. Poder compartir, poder disertar, poder estudiar con mis hermanos, Padre, aún a la distancia, Dios, aún remoto, Dios del cielo, que podamos estudiar las escrituras, Padre, para ensanchar, Dios, nuestro conocimiento. Te pido, Dios, que tú ministres de acuerdo a la necesidad de cada hermano en esta hora, que tú ministres, Dios del cielo, a la necesidad de cada vida que va a estar viendo este video, Dios, para tu gloria y tu honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Santo de Dios. Bueno, Dios bendiga nuevamente a todos los hermanos que se siguen conectando en esta noche preciosa. Como ya les dije anteriormente, el libro de los hechos, capítulo 26, libro de los hechos, capítulo 26, libro de los hechos, capítulo 26. Vamos a estar estudiando en el día de hoy lo que es la defensa del apóstol Pablo ante Herodes Agripa Segundo. Este estudio lo hemos preparado para poder entender cuál era el plan de nuestro de nuestro Señor Jesucristo con el apóstol Pablo. Y vamos a las sagradas escrituras, libros de hechos, capítulo 26. Libro de hechos, capítulo 26. Libro de hechos, capítulo 26. Y no voy a ir versículo por versículo, ya que queremos dar un resumen de este capítulo. Es un capítulo bastante extenso. Es la tercera vez que el apóstol Pablo en el libro de los hechos habla sobre su conversión. Habla cómo él recibió a Cristo. Esta es la tercera vez. La primera vez fue en el capítulo 9. La otra vez fue en el capítulo 22 y ahora nuevamente en el capítulo 26 llega ante Herodes para hablar, para establecer su defensa. Escuche bien. Vamos a los primeros versículos. Dice las sagradas escrituras en esta tarde, en el libro de hechos, capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo. Escuche bien. Entonces Agripa dijo a Pablo. Se te permite hablar por ti mismo. Pablo, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Escuche bien. Me tengo por dichoso o rey Agripa de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Alaba te ruego que me oigas con paciencia en estos primeros tres versículos. El capítulo 26 tiene 32 versículos, pero vamos a ir en grupos de tres, en grupos de seis y en grupos de ocho versículos, porque queremos ir en detalle sobre la conversión del apóstol Pablo y cómo establece su defensa ante Herodes, ante Agripa segundo. Pero lo primero que que me llama la atención de estos primeros tres versículos es que ahora Pablo está frente a Herodes. Pablo está frente a un hombre que era conocedor de la cultura judía, era conocedor de las tradiciones judías. Por eso, Pablo, en el primer versículo al versículo número tres especifica tres cosas o hay tres puntos bien importantes. Yo quiero que usted me siga en esta tarde. El primer punto es a Herodes, Herodes Agripa. ¿Quién era este famoso rey? Y ya lo hemos estudiado, hemos hablado de este personaje, pero yo quiero darle una pequeña introducción de quién era Agripa segundo. Agripa segundo era hijo de Herodes que mató a Jacobo y encarceló a Pedro. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 12. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 12 para que usted vea de que este es el hijo del Herodes que puso en la cárcel a Pedro y que puso en muerte a Jacobo. Mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 12 versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de las iglesias para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a aprender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Este hombre, Herodes Agripa segundo, como ya hemos venido discutiendo, como hemos venido hablando por estas últimas semanas, esta dinastía, estas generaciones, esta gente de los Herodes, esta familia Herodiana, era una gente enemiga del evangelio. Era enemigo de los que profesaban a Cristo o eran enemigos de Jesús de Nazaret. Todo el que estaba involucrado con Jesús o el que profesaba a Jesús de Nazaret era enemigo de Herodes. Entonces, para darle este trasfondo, porque ahora Pablo se encuentra. Escuche bien, Pablo se encuentra ante el hijo de Agripa, de ese Herodes que mató a Jacobo y que estuvo, puso a Pedro preso. Ahora se encuentra con el hijo de Herodes. Se llama Herodes Agripa segundo. O sea que el primero era Agripa primero. Este es Agripa segundo. Entonces me llama la atención que ahora Pablo está frente a este Herodes. Pablo está frente a este enemigo. Pablo está frente a este hombre. Amén, que conocemos la historia, conocemos su manera de trabajar y Pablo estaba frente a un gran enemigo. Escuche bien, eso es lo primero. El segundo, cuando Pablo se le da la oportunidad de hablar, Pablo extiende la mano. Es extender la mano en aquel tiempo era un gesto común para establecer un discurso. No es la primera vez que Pablo extiende la mano. No es la primera vez que se escucha o se relata en la palabra que se extiende la mano para comenzar a hablar. Mira lo que dice el versículo. El versículo número uno dice extendiendo la mano comenzó así su defensa. Escuche bien, comenzó así su defensa. O sea, Agripa le da la oportunidad de defenderse y él extiende su mano. Mira lo que dice el libro de los hechos. Capítulo 12. Vamos a regresar al capítulo 12. Yo quiero que usted vaya conmigo en esta tarde. Libro de Hechos, capítulo 12, versículo 17. Alaba. Versículo 17. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Pero él haciéndolo con la mano, señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo hacer saber esto a Jacobo y los hermanos y a los hermanos. Esto es Pedro comentándole a la iglesia de cómo él salió de la cárcel. O sea, aquí Pedro extiende su mano en el tiempo antiguo o en este tiempo en donde Pablo, Pedro, los discípulos o está este tiempo del Nuevo Testamento, cuando se iba a comenzar el cuando se iba a comenzar un discurso o una defensa, se extendía la mano. Señal de autoridad, señal de que iba a comenzar y estos son unos puntos que yo quiero traer para para que vea cómo Pablo comienza la defensa de de su vida y la defensa de lo que a él lo están enjuiciando. Amén. A él lo están enjuiciando y lo están llevando al tribunal por una situación corrupta, una situación en la cual la gente está haciendo planes para aniquilar a Pablo. Acuérdense que Pablo era era un seguidor de Jesús y los judíos, los fariseos, los saduceos y la gente que estaba en Jerusalén no querían saber nada de este grupo de los nazarenos, no querían saber nada de este grupo de los que seguían a Jesús. Entonces esta 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 gente era una gente corrupta, buscaron hacer un complot contra Pablo, buscaron la manera de que Pablo poder poner a Pablo en la cárcel, buscando falso testimonio, buscando falso hombres que dijeran falsas mentiras. Entonces en estos tres versículos de este capítulo 26 hay tres puntos, los cuales me llaman la atención, que es el comienzo de la defensa del apóstol Pablo. Primero se encuentra con Herodes. Segundo, Pablo extiende la mano para comenzar su discípulo. Dios bendiga a la hermana Maldonado allá a la pastora Aracelis en en Honduras, que está conectada. Muchas bendiciones, santo de Dios. Y entonces era un gesto de comenzar un discurso. Por eso yo quiero traer ese segundo punto. Yo quiero explicar estos puntos de estos primeros tres versículos. Escuche bien. Este y el otro punto es que Pablo se le permite hablar o defender su posición de sus acusadores, los cuales no fueron Pablo comienza su defensa y a Pablo se le permite hablar porque los acusadores no estaban presentes y Agripa quería escuchar la defensa del apóstol Pablo. Escuche bien, Agripa quería conocer qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo, qué fue lo que sucedió, por qué el apóstol Pablo estuvo dos años preso, por qué el apóstol Pablo estaba encarcelado, cuál fue el motivo para que Pablo estuviera en la cárcel. Y este hombre a los acusadores no se encuentran y a Pablo se le da la autoridad o se le da la oportunidad de defenderse a ver se le da la oportunidad de poder hablar y defenderse sin sus acusadores. Pero Agripa conocía la cultura y mira cómo termina ese versículo, ese versículo número tres del capítulo 26 que me llama mucho la atención, dice mayormente tú conoces todas las costumbres. Estamos hablando de una persona que conocía las costumbres, que conocía la cultura, que conocía a la gente, que conocía cómo se movía el sumo sacerdote, cómo se cómo se movía el senadrín, cómo se movía el concilio. Este hombre conocía lo que los que a Pablo acusaban, o sea, él conocía. Y mira lo que dice Pablo, mira lo que dice el autor. Cuestiones que hay entre entre los judíos, por cual te ruego que me oigas con paciencia. Escuche bien, con paciencia. Yo quiero decir esto y yo quiero aclarar esto para los hermanos que nos están viendo. Pablo no quiere tratar. Pablo no viene a defenderse. Pablo viene en un carácter evangelístico. Escuche bien, Pablo viene y esta es la diferencia. Una cosa es defenderse y otra cosa es exponer su defensa con un motivo evangelístico, un motivo para convencer, un motivo de predicar. Pablo lleva su defensa al punto de mensaje, al punto de testimonio, al punto de hacer reaccionar a los que estaban en ese tribuno, de poder hacer reaccionar a gripa, de poder reaccionar, de que de que pudieran reaccionar el círculo de personas que se encontraban en aquel tiempo. Él no estaba excusándose. Pablo no se estaba excusando cuando él comenzó su defensa. Él dice espero que tengas paciencia, o sea que lo que viene a continuación es un mensaje de salvación, es un mensaje, un testimonio de lo que pasó el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo antes de ser el apóstol? ¿Quién era? ¿Cómo se encontró con Jesús de Nazaret? ¿Cómo se encontró con el caballero de la cruz? ¿Cómo Pablo cambió de Saulo a Pablo? ¿Cómo su personalidad cambió de perseguir? Ahora ser perseguido. Y él comienza su defensa en un mensaje, escuche bien, un mensaje evangelístico. En ningún momento Pablo hace esto para defenderse y salir de la cárcel. No, Pablo está haciendo este mensaje. Pablo está haciendo esta defensa, iglesia, para que Herodes y la gente que rodeaba a Herodes pudiera entender quién era Jesús de Nazaret. ¿Y por qué? ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Bueno, vamos ahora a las escrituras. Mira, Pablo explica sus comienzos. Luego del versículo 3, porque acuérdense que va a hablar en paciencia, o sea, va a hablar, va a tomar un tiempo, va a tomar un tiempo para explicar cómo llega la conversión a este hombre. Del primer versículo al tercer versículo, los primeros tres versículos es la oportunidad que le da a Gripa para hablar y exponer su defensa. Del versículo 4, yo quiero que ustedes me sigan ahora del versículo 4 al 8, Pablo comienza hablando su discurso sobre su manera de vivir antes de Cristo. Escuche bien, como Pablo vivía antes de Cristo. Mira cómo Pablo empieza su discurso. Escuche bien, iglesia. Pablo comienza su discurso. Pablo comienza su discurso especificando, hablando cómo él vivía. Mira lo que dice el versículo 4 mi vida, pues mira cómo empieza mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Escuche bien, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros. Una cosa increíble que Dios resucite de entre los muertos a Pablo se le estaba acusando de que Pablo estaba llevando un mensaje de que de sobre la resurrección. Acuérdense los fariseos es un grupo religioso basado en la ley y estaban conocían, conocían de principio a fin la ley, vivían la ley. Ellos no cambiaron fuera de la ley. Ellos eran un grupo religioso basado en la ley. Los saduceos, que es lo que hemos explicado sin número de ocasiones en diferentes otros estudios bíblicos, los saduceos es otro grupo religioso en los cuales no creían en la resurrección. Entonces a Pablo se le acusa de que Pablo está hablando sobre la resurrección, de que Pablo está hablando sobre de que después de la muerte hay vida. Y Pablo se le está acusando por algo de un hecho que es real. Y mira esto. Cuando Pablo empieza hablando de su manera de vivir pasada, Pablo deja claro de que él era fariseo. Amén, de que él era fariseo. Este hombre antes de llegar a Cristo era fariseo. Mira lo que dice el filipense. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Yo quiero que usted me acompañe en esta tarde. Libro de Filipenses, capítulo 3, capítulo 3, versículo 4. Dice esto es Pablo hablándole a los a los filipos, a los filipenses. Escuche bien. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, Pablo, antes de llegar a los pies de Cristo, había sido circuncidado al octavo día basado en la ley. Lo que se le estableció en el Antiguo Testamento, en el en el pacto antiguo de que todo hombre tenía que ver de que todo hombre tenía que ser circuncidado. Y Pablo cumple con eso, con respecto a la ley. O sea, fue circuncidado, era ciudadano romano, pero aparte de ser ciudadano romano, era ciudadano también era hebreo de hebreo. Y dice que en cuanto a religión, en cuanto a la secta, él era fariseo y lo vemos porque en su manera de vivir antes de llegar Cristo, antes de que chocara con la cruz de Calvario, antes de que Dios se le revelara la camino a Damasco, dice la Biblia que este hombre era un perseguidor. Este hombre había estudiado a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Gamaliel era un líder del Senadrín, del concilio. Era un líder religioso y estaba estudiando a los pies de uno de los grandes líderes religiosos de aquella época. Y la manera en que Pablo vivía, Pablo estaba viviendo en un basado en la ley. Este hombre era fariseo. O sea, Pablo sabe. Escuche bien. Pablo sabe lo que es fallar en la ley, porque él conocía en la ley y por lo que se está juzgando. No era válido, no es válido, por lo cual Pablo se estaba juzgando. No es válido, porque hablar de la resurrección no, no cambiaba, o sea, no, no quebrantaba la ley. Escuche bien. Mira lo que dice el versículo, el versículo 4, versículo 4. Mi vida, pues, desde la juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Este hombre era conocido. Iglesia, amigo que me estás escuchando. Pablo era conocido en Jerusalén. La gente sabía quién era Pablo porque él era Saulo de Tarso. Él era el perseguidor de la iglesia. Él era el que asolaba la iglesia. Él era el que metía preso a los cristianos, el que hacía los revoluces de traición, de tomar a esa gente y ponerlos en la cárcel. O sea, la gente sabía quién era Pablo, pero ya Pablo no actuaba bajo esa ley. Pablo no actuaba bajo su manera de vivir, la manera pasada, sino que al encuentro con Jesús. Ahora Pablo tiene una nueva manera de vivir, que es la manera de vivir en Cristo. Entonces a los filipenses, escuche bien, filipenses capítulo 4, capítulo 3, perdonen, capítulo 3, versículo 4, dice Capítulo 3, versículo 4, dice Si yo tengo que confiar en alguien, en la carne, me voy a confiar yo mismo. Yo voy a confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar, yo más. Él se iba a confiar en su carne porque fue circuncidado de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo. Y ahora escuche bien, escuche bien, escuche bien lo que le voy a decir. Mira lo que dice el versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6. Este hombre era fariseo. Este hombre llegó al punto de que conocía la ley y era parte de los fariseos. Pero me llama la atención el versículo 6, porque él está hablando a gripas y le dice la esperanza. Escuche bien. Y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo, que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de ser restaurado, la esperanza de resucitar, la esperanza de levantarse de entre los muertos. ¿Qué dice primera de Corintio? Escuche bien. Escuche bien. Mira lo que dice primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Porque se está enjuiciando o lo están enjuiciando, lo están llevando al tribunal porque estaba predicando de la resurrección. Pero mira lo que dice primera de Corintios y primera de Corintios, capítulo 15. Es un capítulo que habla sobre la resurrección de los muertos. Es un libro, es un capítulo totalmente profético. Escuche bien. Habla, habla sobre la resurrección de los muertos. Yo voy a tocar solamente un versículo, pero yo quiero que usted vaya a su casa, que usted esté en su casa. Anote este capítulo y lo estudie. Libro de primera de Corintios, capítulo 15. Mira lo que dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. O sea, si vamos a predicar, vamos a predicar de Cristo que resucitó y murió. Por eso nosotros como iglesia predicamos de que Cristo murió y resucitó al tercer día. No está colgado en un madero. Cristo no está colgado en una pared, no está en un cuadro. Cristo resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del padre. Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble toda rodilla. Y yo quiero que entendamos eso porque Pablo le está diciendo se me está enjuiciando a mí por la resurrección de los muertos. Pero si Cristo murió, pues Cristo resucitó. Así también nosotros vamos a morir y vamos a resucitar. Y los que los que no los que no muramos vamos a ser levantados. Escuche bien, seremos arrebatados porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y juntamente nosotros los que vivamos seremos arrebatados. Pero el mensaje de la resurrección tiene que estar presente. El mensaje de la resurrección en Cristo es un mensaje que tiene que estar presente en nuestros labios, en nuestras iglesias. Tenemos que decirle que sí, que si morimos, vamos a resucitar. Esa es la esperanza del cristiano. O sea, Pablo le está diciendo al rey Agripa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si yo muero, voy a resucitar. Si yo muero, voy a resucitar. O sea, Pablo le está especificando aquí que vamos a resucitar. Y de hecho, en el versículo 7, versículo 7. Escuche bien, yo quiero que usted vaya con esto porque aquí hay algo profético. Aquí hay algo para el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel está dispersado. Oye, el pueblo de Israel está dispersado. Mira lo que dice. Mira lo que dice el versículo 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan. Esperan que a que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza. Oh, rey Agripa, soy acusado por los judíos. Se le acusaba por la esperanza, por la promesa, por lo que Dios, por lo que Jesús nos había dicho, por lo que Jesús había dicho. Se estaba enjuiciando. Pero aquí en el versículo 12. ¿Cuál es la promesa para alcanzar a las doce tribus? Las doce tribus están dispersas. Las doce tribus se están reuniendo ahora. Ahora se están reuniendo en Israel, están regresando a su tierra. Es algo profético de que Israel va a ser restaurado. Pero en la manera en que Israel va a ser restaurado no es ahora, porque ahora es el tiempo de la iglesia. Israel va a ser restaurado en la gran tribulación. Yo quiero que usted entienda eso. Israel va a ser restaurado en la gran tribulación y en la esperanza. Al final de la gran tribulación, cuando Cristo descienda con la iglesia, cuando Cristo venga y libera al pueblo del Armagedón y libera al pueblo de las otras naciones, entonces Israel reconocerá que el que mataron era el Mesías. Y ahí entonces vendrá la restauración. Y aquí Pablo se le está enjuiciando a Pablo. Se le está enjuiciando por la esperanza. ¿Cuál esperanza? La resurrección, la de restauración. Entonces mira lo que dice Santiago. Escuche bien, iglesia Santiago, capítulo uno, versículo uno, Santiago, capítulo uno, versículo uno, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersación. O sea, las tribus que están dispersadas en el mundo. Ok, saludo. Aquí Santiago le está enviando un mensaje a las doce tribus que están dispersas. Y esta promesa de que Pablo estaba hablando y por la cual se estaban enjuiciando es que las doce tribus van a ser restauradas, van a regresar a Israel. Amén. Mira lo que dice el libro de Hechos. Escuche bien. Versículo ocho. Se juzga entre vosotras cosa increíble de Dios que resucita de los muertos. De eso están juzgando el apóstol Pablo. De 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 que Dios resucite a los muertos. Amén. So Pablo comienza su defensa con su vida, con su manera de vivir pasada. Amén. Su manera en la que él era fariseo. La manera en que él de la manera en que él vivió. La manera en donde él se encontraba, de donde nació. Los versículos. Escuche bien los versículos del nueve al once. Mira lo que dice lo este, este, este segundo, tercer grupo de versículos. Yo ciertamente había creído. Escuche bien. Lo voy a leer aquí para que usted se goce. Mira lo que dicen las escrituras. Yo ciertamente, dice Pablo, habiendo creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, la cual hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, los cuales mataron. Y yo di mi voto. Escuche bien. Yo quiero, yo quiero aclarar esto. Cuando Pablo dice yo di mi voto, quiere decir que que estuvo presente. O sea, que dio su aprobación para que lo que estaban haciendo, para que lo que estaban matando a los cristianos se aprobara. Él dio su voto. O sea, él consintió en la muerte de estos santos. Él consintió de que la gente fuera presa. Amén. Mira lo que dice. Escuche bien. Recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron, yo di mi voto y muchas veces castigándolos en toda sinagoga. Los force habla femal y enfurecido sobremanera. Contra ellos los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Amén. Los persiguió hasta las ciudades extranjeras. Escuche bien algo, algo que me llama la atención aquí. Pablo recibe la autoridad del concilio. Pablo recibe la autoridad de los sumos sacerdotes para perseguir a los cristianos. Y Pablo le está diciendo al rey Agripa. Yo recibí y yo di mi voto. Yo consentí en que muchos cristianos fueran a las cárceles y muchos cristianos murieran. Yo consentí, yo estuve presente. Ahora Pablo está del otro lado de la moneda. Pablo ahora está preso. Pablo ahora está siendo juzgado por ser cristiano. Pero todo esto tenía una razón. Todo esto tenía un motivo. Y era tocar la fibra. Tocar el corazón de Agripa. Tocar el corazón de su hermana. Tocar el corazón de las personas que estaban allí. Pablo le está diciendo cuán malo fue. Y ahora viene Pablo a hablar de cómo ese cambio de personalidad se da. Porque Pablo cambió. Porque tuvo un encuentro real con Jesús de Nazaret. Escuche bien. Pablo tuvo un encuentro real con Jesús de Nazaret. Pablo no recibió a Cristo. Escuche bien. No recibió a Cristo por medio de hombre. Lo recibió directo del hijo del hombre. Alaba. Recibió el mensaje directo del hijo de Dios. Pablo tuvo un encuentro de tú a tú. Uno a uno con el Mesías resucitado. Y aquí ahora empieza a cambiar la moneda. Pablo le habla al rey y le dice cuán malo fue. Cuáles fueron las cosas que él hizo. Él consintió. Él dio su voto. Dónde nació. Que él era fariseo. Él explicó todo eso. Ahora empieza a cambiar el mensaje. Y va a empezar a hablar sobre Jesús de Nazaret. Escuche bien. Mira lo que dice el versículo 12. Que es lo que de aquí en adelante es impresionante. Impresionante la manera en que Pablo explica su conversión. Dice ocupando en esto. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los primeros sacerdotes. De los principales sacerdotes. Cuando al mediodía o rey yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Escuche bien los cuales me rodeó a mí y a los que iban conmigo. La luz que se le apareció no fue la del sol. La luz que se le apareció se le opuso sobrepuso a la del sol. O sea, quiere decir que Pablo recibió el mensaje, la revelación, la visión a eso como del mediodía. Cuando el sol estaba en todo su apogeo. Cuando el sol estaba latente ahí presente. Pero por encima del sol había un resplandor. Y no solo él, sino los que estaban con él vieron ese resplandor. Pero dentro de ese resplandor se escuchó una voz que solamente el apóstol Pablo pudo escuchar. Pablo fue el que recibió la visión. Pablo fue el que recibió el mandato. Pablo fue el que tuvo el encuentro con Jesús de Nazaret. Pablo fue el que tuvo el encuentro con el que había resucitado de la tumba. Pablo tuvo un encuentro con aquel que dejó la tumba vacía. Aquel que se le presentó a los doce discípulos después de haber resucitado y compartió el pan. Ahora Pablo está recibiendo algo extraordinario. Pablo está recibiendo algo extraordinario y dice que se cayó. Dice y habiendo caído todos nosotros en tierra. O sea que no solo cayó esa, cayeron todos los demás en tierra. Claro, un punto claro, no dice caballo, no dice camello, no dice burro, dice caído. Alaba. Y por costumbre nosotros decimos cuando Pablo cayó del caballo. No, Pablo no cayó de ningún caballo. Pablo, vamos a las escrituras. Pablo cayó. No cayó ni de un caballo, ni de un burro, ni de un camello. Dice, escuche bien. Y habiendo caído nosotros en tierra, había una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Recuerden, Pablo era hebreo de hebreo. O sea que Pablo entendía y conocía y hablaba la lengua hebrea. Y quien le habló a Pablo fue Jesús de Nazaret y le habló en hebreo. O sea que hubo una conversación entre Pablo y Jesús en hebreo. Escuche bien en hebreo y le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es, te es dar cosas contra el aguijón. Escuche bien, mira lo que dice en lengua hebrea. Saulo, Saulo. So primero, Jesús llama. A Pablo lo llama por su nombre de pila. Saulo, Saulo. O sea, lo llama bajo el nombre de su vida pasada. Dice Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Le hace una pregunta. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Escuche bien. Santo de Dios. Qué interesante. Mira, mira el aguijón para que podamos entender. El aguijón es un término para indicar todo objeto punzante. Son una una un objeto punzante objeto de con una punta de hierro que servía para castigar a los bueyes en aquella época. Es una punta. Es como un cuchillo para 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 tocar a los bueyes. Pero también se le conoce el aguijón como la punta del escorpión o la o la o la o la 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 aguja que tiene el escorpión. También se le conoce como aguijón. Entonces, cuando dice escuche bien, cuando dice dar cosas contra el aguijón, lo que quiere decir es una resistencia inútil, una escuche una resistencia inútil o fuerza a una fuerza superior. O sea que lo que Pablo estaba haciendo era una resistencia que no servía sobre una fuerza superior. Está diciendo tú estás provocando, tú estás utilizando, estás haciendo fuerzas contra el aguijón. Amén. O sea, el aguijón no era Pablo. Él estaba ahí. Ahí estaba. Dura cosa te es. Dice mira lo que dice la Biblia. Por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas. Contra el aguijón. O sea, Pablo estaba ahí tratando de resistir inútilmente a una fuerza superior. Y es la primera vez. La primera vez que Pablo escucha este proverbio. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es la primera vez con Jesucristo. O sea, Cristo le habla así a Pablo y Pablo entonces le dice quién eres, señor? Y él dice señor. El señor dijo yo soy Jesús. A quien tú persigues. Recuerden esto le está hablando a gripa y se le está hablando con paciencia para que pueda entender. Aquí entra el personaje de Jesús. Aquí entra el personaje del Mesías y aquí entra el encuentro que él tuvo con el maestro. Le dice levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y te digo de las cosas que has visto y de aquellas que me aparecen a ti. Y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Pablo. Vino con una misión. Cristo se le apareció a Pablo con una misión de poder obviamente cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de hablar, de actuar, de poder llegar, de poder cambiar su corazón. Pero la idea principal de Jesús o la misión que tenía Jesús con el apóstol Pablo era de poder llegar a los gentiles, era convertirse en un ministro para los gentiles. Y literalmente eso fue lo que sucedió. Pablo se convirtió en un ministro. Pablo se convirtió en un apóstol de los gentiles. Por eso Pablo llegó a Éfeso. Por eso Pablo llegó a Macedonia. Por eso Pablo llegó a Listra. Por eso Pablo llegó a Delve. Por eso Pablo llegó a los Filipos. Por eso Pablo llegó a Galacia. Pablo llegó a los gentiles que necesitaban escuchar la palabra. Necesitaban escuchar el mensaje de Jesús de Nazaret. Y nada mejor que tener una persona, una educada, una persona conocedora de la ley. Y ahora no solo conocedora de la ley, sino con una experiencia con aquel que creó la ley. Alaba. Ahora Pablo, Pablo tuvo un encuentro con el creador de la ley. Pablo conocía la ley, pero ahora Pablo tiene un encuentro con el conocedor, con el creador de la ley. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. O sea, el que dictó la ley, el que habló la ley, porque ustedes me dicen no, pero Jesús recuerden el padre, el hijo y el espíritu santo son una sola persona. Y en el Antiguo Testamento, Jesús aparece en propiedad como el ángel de Jehová. O sea, que el ángel de Jehová estuvo presente en el momento en que se entregó la ley. O sea, fue establecida por el ángel de Jehová, fue establecida por Dios. Por tal razón, Jesús de Nazaret conocía, fue el escritor de la ley. Él cumplió la ley dentro de su ministerio. Pero ahora Pablo conocía la ley, pero ahora se encuentra. Escucha bien, ahora se encuentra con el creador de la ley. Amén. Y ahora él lo quería hacer ministro para los gentiles. Quería hacerlo ministro para esa gente que muchos de los judíos no iban a llegar por cuestión de la ley. Porque la ley decía de que un judío no se podía mezclar con los gentiles. La ley establece que los judíos y los gentiles no pueden mezclarse, que no pueden compartir. De hecho, eso lo vemos en Juan capítulo 12. Cuando a un Cristo, escuche bien, cuando a un Cristo, estando en la tierra. Se le presentaron cinco griegos de esos cinco griegos, son cinco gentiles, tocaron a la puerta para poder entrar a ver a Jesús y Jesús no le recibió porque Jesús cumplió con la ley. Cuando los gentiles tocaron a la puerta, dice que Felipe abrió. Felipe dijo André, llama, llamó André. Luego, mira que hay una gente que quiere ver a Jesús. Y qué pasó? Jesús le dijo no, el tiempo no ha llegado. Es necesario que el trigo caiga, muera y del fruto. Lo que está diciendo era necesario que Cristo muriera. Lo que está diciendo es necesario que él pasara por la muerte y la resurrección. Escuche bien, la muerte y la resurrección para que ahora tanto judíos como gentiles tuviéramos la oportunidad de ser salvados. Pudiéramos tener la oportunidad de venir ante los pies de Jesucristo, de que tuviéramos la oportunidad de vida eterna. Ahora Pablo lo que está contando es una historia de que él tuvo la oportunidad de siendo judío, siendo hebreo de hebreos, siendo ciudadano romano, siendo conocedor de la ley. Ahora él tiene salvación y vida eterna porque Cristo murió por él y Cristo resucitó por él, que es lo que le está explicando al rey Agripa. Y mira lo que dice el versículo 18. Escuche bien. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. La misión de Jesús con el apóstol Pablo era que Pablo predicase para que la gente pudiera alcanzar el perdón de los pecados, para que la gente pudiera alcanzar. No importa. Escuche bien. No importa cuán malo, cuán malo era Herodes. No importa cuán malo fue esta familia de los Herodes. Desde Herodes el Grande, que trató de matar a los niños en el tiempo de Jesús. Después Herodes. Agripa, Antiapa y todos estos Herodes que tenían una una cultura de en contra, tenía una una visión en contra de los cristianos. Aún así, Dios se place de enviar a Pablo, estando preso dos años. Dios se complace de que Herodes tuviera la misma oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz del Calvario cuando dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Cada vida en esta tierra, escuche bien, cada persona que me está viendo tiene oportunidad de salvación y no importa si el pecado es grande, si el pecado es pequeño, si el pecado es mortal o no es mortal, si lo que hizo, no lo que hizo, si hay arrepentimiento, si hay convicción, si hay conversión, si aceptamos que somos pecadores, vamos a tener vida eterna. Y parte del plan estratégico de Cristo con Pablo era que Pablo se presentara no solo ante el César, no solo en Roma, no solo a Nerón, no solo a la gente que estaba en Roma, sino también a la gente que hizo daño al pueblo judío, los que le hicieron daño a los discípulos como Herodes, que esta familia, su padre de Herodes Agripa, mató a Jacobo, a Santiago y puso a Pedro en la cárcel. También tuvieran salvación. Eso para que usted entienda lo que es una vida en las manos del Señor. Lo que es la vida, una vida importa para Cristo, una vida que podamos alcanzar para Cristo, esté en la cárcel, esté en el hospital, esté en el vecindario, esté en el trabajo. No importa cuán grande o cuál problema, no sé lo que lo que esa persona esté atravesando. Si hay arrepentimiento hay salvación, porque de eso consiste la gracia, la gracia consiste en el perdón de los pecados, la gracia consiste en el perdón, en la misericordia. Por eso la palabra dice que todas las mañanas su misericordia se renuevan. Oye, no es fácil lo que estamos viviendo, no es fácil lo que el apóstol Pablo estaba viviendo, pero Pablo pudo testificar para poderle llegar al corazón de este hombre y empezó a hablarle de su convección. Y ya estamos para para terminar. Escuche bien. Viene a lo que le dice el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judía y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Haciendo obras dignas de arrepentimiento por causa de esto, los judíos pretendiéndome, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pablo no hizo nada malo, pero trataron de matarle y aquí entonces vamos. Ya ahora el mensaje va cambiando directo a la persona. Ahora Pablo utiliza la palabra oh rey Agripa. O sea, ahora le está diciendo Agripa. Tú rey que me estás escuchando. Yo no, yo no hice, yo hice caso. Dice Pablo, yo hice caso a la visión y seguía la visión y pude predicar en Damasco, pude predicar en Jerusalén, pude predicar en otras tierras, hablando de la salvación. Lo interesante es que en esta conversión o en esta conversación que tiene Pablo con Agripa, llega el momento en que le toca las fibras del corazón y toca el alma del rey Agripa al punto, al punto que el versículo 28, porque ya esta historia se va repitiendo y yo sé que la hemos hablado anteriormente en otros capítulos, pero quiero tocar el versículo 28. Dice mira al punto que Agripa dijo por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Qué cosa más impresionante dentro del mensaje. Escuche bien. Pablo no estaba gritando. Pablo no estaba hablando en lengua. Pablo no estaba saltando ni estaba brincando. Escuche Pablo no estaba profetizando. Pablo estaba dando un testimonio de cómo es él encontró a Jesús. Y cuando tú tienes. Ese ese esa ese don de palabra al cual Dios te entrega. El don de sabiduría, el cual tú te puedes expresar de renuevo, de poder hablar con renuevo. Pablo estaba hablando con renuevo. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Nosotros como iglesia tenemos que decir Señor, danos palabras de humana, no de humana sabiduría, sino de sabiduría del cielo para que nosotros podamos hablar sin discutir, sin pelear, sin juzgar, sin sin hablar, verdad, sin ofender, sino poder hablar de nuestro testimonio, de poder hablar como como Jesús de Nazaret ha cambiado nuestra familia, como ha cambiado nuestra vida, como Jesús de Nazaret cambió mi vida, como Jesús de Nazaret ha bendecido mi vida. Cuando nosotros podamos hablar de esa manera, cuando nosotros podamos hablar, vamos a ver cambios, porque aquí Pablo le estaba hablando de una manera pasiva, una manera que estaba edificando el corazón de este rey. El mismo rey tuvo que admitir, me estás convenciendo a ser cristiano. Obviamente, Pablo le contesta en el versículo 29, santo de Dios quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Lo que le está diciendo, yo quisiera que ustedes hayan aceptado a Cristo como lo acepté yo, pero que no se encuentren en esta posición de tener las cadenas. Pablo estaba encadenado, Pablo estaba hablando con cadenas. Ok, él no estaba discutiendo, él no estaba peleando, él no estaba diciendo esa gente está mintiendo, esa gente me está diciendo cosas que son mentiras. Pablo no se fue a defenderse de la gente que los acusaba. Pablo fue a decir un testimonio para que la gente que los acusaron y la gente que lo iba a juzgar, pudieran tener un encuentro con el Señor de señores, con Jesús de Nazaret. Esa es la diferencia del apóstol Pablo a muchos de nosotros hoy día. Una de las diferencias del apóstol Pablo como cristiano a nosotros como cristianos hoy día es que cuando bituperen, cuando digan toda clase de mal mintiendo, cuando, cuando, cuando digan lo que digan, que hagan complot, cuando hagan lo que hagan en contra de nosotros, nosotros se nos sale, se nos sale la vieja criatura, se nos sale esa vieja criatura y nos da con ganas de pelear y nos da con ganas de insultar y nos da con ganas de discutir. Pero sin embargo, Pablo no estaba discutiendo. Pablo no estaba peleando. Pablo estaba contando un testimonio de cómo él había recibido a Cristo y a Jesús de Nazaret. Y esas palabras humildes, esas palabras persuasivas, estaban tocando el corazón de Agripa y de la gente que estaba rodeando a Pablo. Escuche bien. Cuando terminó de decir esto, Félix, el gobernador Félix le dijo a Pablo, tú estás loco. Alaba. Pablo, el gobernador Félix se levantó y dijo, tú estás loco. Alaba. Pero Pablo dijo, no estoy loco. No, Félix, no, 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 Félix, Festo, Festo. Dice, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no, no se han hecho esto en algún rincón. Crees? Le hace la pregunta. Crees o rey Agripa a los profetas? Y él le dice, yo sé que tú crees. Yo sé que tú crees. Y ahí por poco persuade. O sea, le dijeron loco. Le dijeron loco al apóstol Pablo. Y por poco convence a rey Agripa. Entonces ya para terminar, dice. Dice el versículo 31. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa es digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo. Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado ante el César. Pablo apeló ante el César porque tenía una misión de llegar ante el César y llegar a Roma, dada por el ángel, dada por el Señor. Amén. Dada por Cristo. Cristo le dijo así como testificaste en Jerusalén, así vas a testificar en Roma. Y obviamente él apeló ante el César. Él no iba a ir. Él no iba a ir por cuenta propia. Ahora lo iban a llevar porque él estaba preso. Ahora le tocaba al gobierno romano tras transportar al apóstol desde Jerusalén, desde Cesarea hasta Roma. Y de ahí, del capítulo 27, vamos a ver el transporte. ¿Qué fue lo que Pablo vivió durante ese transcurso? Pero a Pablo, desde que recibió la palabra profética y recibió la palabra de ir a Roma, a Pablo nadie lo pudo tocar porque venía con una misión directa del cielo. Y yo quiero decirte algo. Cuando tú tienes una misión directa del cielo o cuando Dios pone en ti una misión en ti, cuando Dios pone un propósito en ti, cuando Dios pone un plan sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, nadie te puede tocar. Nadie puede hacer nada en tu contra. Amén. Porque vas protegido delante del trono celestial. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Hay un propósito. El diablo se puede levantar. El enemigo se va a levantar. La gente te va a juzgar, pero no te van a poder tocar porque hay una palabra, hay un propósito. Y ese propósito se va a cumplir. Y en el capítulo 27, que le toca a la hermana Nancy, si no me equivoco, que me está conectada ahí a la hermana Nancy, pero no recuerdo si es a Simel o a Nancy, pero le toca a alguna de las dos Nancy, le toca el versículo 27, el capítulo 27. Y a la pastora le toca el capítulo 28. Vamos a ver cómo es que Dios en todo el transcurso desde la salida de Cesarea o donde él estaba preso hasta Roma. Dios tiene cuidado de Pablo. Dios tiene cuidado de este hombre. Agripa casi es convencido. No tuvo esa convicción, pero tuvo la oportunidad de ser convencido. Y yo quiero decirle a la gente que me está viendo, a la gente que se está conectando. Todo el mundo en la faz de la tierra tiene oportunidad de salvación, pero lamentablemente el hombre ha escogido un camino mal. La gente y mucha gente, muchas personas que nos rodean, mucha gente que vemos en la televisión, mucha gente que vemos en las redes sociales, han escogido el camino erróneo, un camino que parece bien, pero que su fin es de perdición. Pero yo quiero decirle a todo el mundo que nos está viendo, a ustedes que están en este canal, a la gente de la iglesia, que mientras hay vida y esperanza, mientras hay vida y salvación, Dios hay un plan de salvación. Y yo quiero que ustedes entiendan que nosotros tenemos que clamar por nuestros familiares. Tenemos que clamar por aquellos que no conocen a Jesús. Así como Pablo tuvo la oportunidad a un preso, pero tuvo la oportunidad de hablarle a Herodes y de cambiar la mentalidad de Herodes y de que esta dinastía, de que esta generación de Herodes que se iban levantando, que venían con un espíritu de aniquilar a los cristianos, de matar a los cristianos, de consagrarse con los judíos. Ok, venían con esa con esa tendencia. Cristo con el apóstol Pablo le da la oportunidad de cambiar. Agripa no quiso cambiar. Agripa no decidió, no pudo, no, no quiso aceptarlo, aunque era persuadido, aunque fue 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 tocado, pero no quiso cambiar. Eso nos lleva a la parábola del sembrador, a la parábola del sembrador. Pablo se estaba convirtiendo en el sembrador y estaba sembrando la semilla del evangelio. Y en esa semilla del evangelio, Herodes estaba en un terreno que estaba sembrándose esa semilla. Pero lamentablemente las aves del camino se comieron esa semilla y él no pudo dar ese fruto y dar ese paso. Yo quiero decirle que oremos por nuestros vecinos, oremos por la nación, oremos por nuestra gente, por nuestros familiares, oremos por la gente que nos rodea, nuestros compañeros de trabajo. Vamos a aclamar por la iglesia, vamos a aclamar por los que no están en la iglesia, porque ahora mismo, ahora mismo yo quiero decirle a cada uno de ustedes, no sabemos del día de mañana. Este año ha sido impresionante. Este año 2020 ha sido algo increíble en la manera en que lo que estamos viviendo en este 2020 es un año prácticamente apocalíptico. Amén. Terminó julio y comienza agosto y oremos por la paz, oremos por la restauración, oremos por la gente del Líbano, del Líbano, en Beirut. Terminando julio, agosto, una explosión. ¿Qué nos tocará septiembre? ¿Qué nos tocará octubre, noviembre, diciembre? Nos quedan cuatro meses. Nos quedan cuatro, cinco meses para terminar el año y no sabemos a lo que nos vamos a encontrar, qué es lo que vamos a pasar. Hoy estamos aquí. Ahora mismo estoy dando el estudio bíblico, estoy hablando, pero yo no sé del día de mañana. Nuestra salvación tiene que sentirse. Nuestra salvación tiene que estar segura. Nosotros tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Cristo viene pronto. Y si es que Cristo no viene en este momento, pero pase lo que pase, un accidente, no sé lo que pase, lo que nos podamos encontrar, que podamos tener la salvación en Cristo, que podamos tener salvación en Jesús de Nazaret, que podamos tener la confianza de que Jesús es nuestro cuidador. Dice la Biblia que el ángel de Jehová, o sea, Jesús, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen. Yo exhorto a la iglesia que ore. Yo exhorto a la iglesia que se cuiden. Yo exhorto a la iglesia que clamen como familia, que hagan altar de oración, que busquen en su oración, en el cuarto de guerra, que clamemos, amén. Vamos a orar por los amigos que están llegando domingo tras domingo, domingo tras domingo. Están llegando visitas, hermanos a la iglesia, gente está llegando a la iglesia, amén. Gente que está escuchando la palabra, amén. Yo me siento en estos últimos, en estos últimos mensajes. Esto lo doy como testimonio para terminar. Me siento bien porque me siento tan contento de que la palabra que se está predicando los domingos es una palabra que está llegando a la vida. Tengo testimonio. Es impresionante como cuando estuvimos hablando del colapso de una nación, un joven de unos 16 años se me acercó y me dijo, pastor, yo quiero que tú me, que tú me, me des este los escritos del mensaje, que tú me des el estudio bíblico para yo irlo a estudiar. Este es mi correo electrónico. Envíame los escritos y estaba bien interesado. Otra joven me hizo preguntas al final del mensaje. Pastor, me puedes explicar? O sea, están siendo tocados. La gente está siendo tocada. Este domingo pasado estuvimos hablando sobre el fracaso. Una persona se llega, se me acerca y me dice, pastor, gracias por esa palabra, porque todas las preguntas que yo tenía, usted me las contestó en ese mensaje y este domingo vamos. Estamos orando para que la palabra que se imparte este domingo sea una palabra de unción, de poder, de milagro. Pero yo necesito la oración. Yo necesito que usted como iglesia se una conmigo y clamemos por la gente que está llegando a la iglesia. Hay gente que está por las redes sociales, hay gente que está recibiendo la palabra, pero aquellos que están llegando a la iglesia que tengan un cambio, un toque, una transformación. Amén. Vamos a orar en esta hora. La semana que viene continuamos con el capítulo 27 y culminamos la semana siguiente con la pastora en el capítulo 28. Y luego vamos a entrar en una nueva serie de mensajes. Y una nueva serie de estudios bíblicos. Este viernes, les recuerdo, este viernes tendremos media vigilia. Comenzamos a las nueve de la noche. La media vigilia. Estaremos orando. Estaremos trayendo palabras. Estaremos clamando. Este viernes yo quiero que usted me acompañe a través de las redes sociales. Desde su casa. Mire usted, me acompañe en oración de nueve a doce. Media vigilia. Estaremos clamando. Si hay algún hermano que nos está viendo, que tiene una petición, ahí nos saludan los hermanos que estuvieron conectados. Santo de Dios. El hermano Benjamín. La hermana Elizabeth. Dios bendiga. La hermana Nancy. La hermana Dorca. La hermana Katy. Dios bendiga. Dios bendiga al hermano Coco. Antonio. Al hermano Honorio. A Melisa. A la hermana pastora Maldonado. Allá en Canes. En La Paz. En Honduras. Muchas bendiciones. A la iglesia de Dios de la profecía. Muchas bendiciones. A la hermana Victoria Valenzuela. Dios bendiga. La hermana Nelsa Paricio. Espero que haya sido de gran, de gran, de gran bendición en esta noche preciosa. Este viernes media vigilia de 9 a 12. Y el domingo a las 2 de la tarde estaremos predicando con bajo el tema sobre el fracaso. Amén. Sobre el fracaso. Cómo levantarnos del fracaso. Y así como este domingo hubo una persona que salió ministrada. Esperemos que este próximo domingo usted salga ministrado. Que salga tocado por el poder del Espíritu Santo. Le pido la oración para que Dios nos traiga palabra. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar. Padre Celestial. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso. Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias Espíritu Santo de Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Espíritu de Dios. Mira la gente que se ha conectado. Dios del cielo. Te pido Dios del cielo que tú hagas milagro. Que tú hagas proeza. Espíritu Santo de Dios. Bendice Dios del cielo a cada persona que se conectó en esta hora. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Padre. Gracias. Bendice a los hermanos en su trabajo. En esta hora. Dios del cielo. El rubio de Galilea. Se pasea por las casas. El rubio de Galilea. Toca las casas. Toca las vidas. Dios del cielo. Transforma. Señor. Padre. Persuade. Cambia. Transforma. En esta hora. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Santo es Dios. Amén. Gracias.